¡Ey! Muy buenas y todos aquí, soy Comiandoseco. Un nuevo vídeo y estamos con más que algo que tiene este caso. Modern Warfare 3, no el que va a salir, sino el original de 2011, que además es cuando empecé a subir vídeos, como sabéis, vídeo diario. Antes había, pues, jugado a otros Call of Duty, como he visto durante los otros episodios y todo eso, pero con el que me decía subir vídeo diario fue con el Modern Warfare 3. Sí que subí algún vídeo antes del World of War y del Black Ops 1 y tal, suelto, algún montajillo y tal, pero como tal a crear contenido de manera diaria, fue con este juego, así que le tengo mucho cariño, ¿no? Y la putada es que los que sois más fans del canal, sabéis que hace unos años, cuando hacían hasta el Gicots, me encontré un hacker infectado que me reseteó la cuenta al nivel 1. Perdí todo, tenía todas las armas de oro, tenía más de 200 MOAPs que están por el canal subidas, una locura, ¿vale? Si queréis ver gameplays antiguos de Modern Warfare 3, de Soki y Chiquito, pues los tenéis por ahí subidos que no los he borrado. Entonces, bueno, pues, vamos a ver qué tal. Os voy a dejar un par de partidillas, supongo. Quiero jugar algo de infectado también, a ver qué tal está el juego. Al parecer hay bastante hacker en este juego, al igual que en el Modern Warfare 2, veremos si es cierto. Pero bueno, en definitiva, de momento vamos a ver qué tal serán las partidillas. Espero que os mole, gente. Un pedazo de like si queréis seguir con la serie, en plan de NostalgiaCod, si queréis que suba cada día un nuevo episodio, cada día un COD nuevo. Así que mañana tocaría el Ghost, si no me equivoco. Ah, no, el Black Ops 2. Antes del Ghost toca el Black Ops 2. Así que nada, señores, espero que os mole. Al lío. Bueno, no es que sea mi mapa favorito, ni mucho menos el de Fallen. Tampoco está mal, ¿no? Si nos colamos en su espalda y empezamos a matar y tal. Además, voy a ponerme el silenciador en la CROP. O sea, últimamente estoy acostumbrado a... Cuando jugaba a este juego me ponía el punto rojo. Porque cuando tú juegas mucho al juego y tal, luego ya sí que pillas puntería y habilidad y tal, sí que puedes ir sin mira. Pero la mira al hacer es un poco obstructiva a veces, ¿eh? O sea, está bien, pero por los laterales no te deja ver bien. Como empiezas a fallar balas y tal, estás un poco fuke. Voy a poner el radar aquí por si me dan la vuelta. En teoría sí. Bueno, aquí debería haber gente, pero no hay, ¿no? Están con escopetas por medio. Me falta uno. ¿Y detrás este lo matan? No lo sé si le llega a matar, creo que sí. Vale. Es que hay bastante gente por ahí con escopeta. Hay gente que lleva el asino este. Que es como el fantasma, vamos. Un poco lejos. Tampoco llevo la perk de recoil, ¿eh? Llevo la perk de estremecimiento. ¿Otro más? Creo que están naciendo ahora guías y que voy a dar la vuelta por la derecha. ¡Muove enemigo! Eso no es bueno, enemigo fantasma. Eso no es bueno, amigo. Voy a dar la vuelta por aquí. Ahí se evalúa V. Aunque bueno, el radar portátil es infinito. No me acordaba, tío. Pues está tan chetao, ¿no? Me lo he puesto porque he dicho, coño, me lo voy a poner. Así puedo poner alguno en su base y tal. Escopeta. Vale. Tenemos el Predator. Voy a echar un poco para atrás, que me están esperando ahí en el Heglicing. Hostia, el radar portátil yo no he recordado que fuese tan cheto, ¿eh? No me voy a sacar el helicóptero. Yo tengo el... El misil que lo quiero tirar ahora. Pasa que me pueden spawnear por aquí. Tengo que tener cuidado. Vale. Voy a poderme tirar esto. No he podido, tío. Se me han matado al que iba a ir yo justo. He muy minuto por aquí, creo. Se me ha cambiado el arma y no quería. Toma, escopeta. Artista. Han roto el pay flow. Creo que venía uno por aquí. Me lo robaron, güey. Estoy aguantándoles a muerte. Están ahí escondidos todavía, ¿no? ¡Wow, enemigo! Va, que me queda poco para la receta. Puta vida, tío. Es súper complicado con el input lag este que tiene el mando. Es súper complicado traquear de lejos sin mira, tío. Hay uno ahí esperando, ¿no? Vale, tenemos el apoyo de H6, que es bastante buena rachilla, la verdad. Hay gente esperando en el paquete también. ¿Vendrán a por él o no? Tengo gente por todos los lados. Saben que estoy por aquí. Ese ha liado, ¿no? Ah, bueno. Ya era mucho. Tenemos el pay flow, vamos a tirarlo. Buen pavel off. Es que, tío, me siento súper lento en este juego con la movilidad, ¿sabes? Lo bueno es que tengo cazador y puedo ir abriéndome los ángulos apuntando, así en plan más rápido. Pero te pones a pensarlo, tío. La movilidad de estos juegos es súper ortopédica comparado con Warzone, evidentemente, ¿no? Pero es normal porque antes era así. Que también en pará tiene su cosa, ¿no? Pero bueno. Estamos todo el rato por esta zona, tío, porque no paran de spawnear por aquí. El helicóptero se ha cargado a ese de arriba. El helicóptero de apoyo, este es la polla, ¿eh? Nunca mejor dicho. ¿Hay más o no? Les voy a poner un regalo por aquí por si vienen. Y voy a bajar por aquí. Es que están tirando llaves listos todo el rato a mis rachas, los cabrones. Aquí no reponía Sclaimor, ¿no? Voy a mirar la parte de la izquierda, que no está por aquí todavía en esta partida. Te mueves súper... También es tema del FOF, ¿eh? Y luego también supongo que el tipo de arma que lleves, porque... Mira, ¿veis? Aquí se escuchan los pasos. El tipo de arma que lleves también hará mucho el tema de movilidad, supongo. La CR, pues no es que sea la reina de la movilidad, pero bueno. Al menos tengo, como os digo, lo de moverme rápido mientras apunto. Que es bastante clave. Tengo desenfundado rápido. He escuchado justo el yaverín aquí. No lo veía en la esquina. Tengo el desenfundado rápido y el cazador para moverme más rápido. Pero bueno, ha sido buena partida, en verdad, ¿eh? Ha sido 25-1. A ver, no es MOA porque hay que matar sin... Sin rachas. Y son 25, pero tiene que ser, como os digo, con arma. Y no he estado tiempo tampoco, así que bueno. No está mal, no está mal, no está mal. Bueno, cracks. No podía haber un gameplay de Modern Warfare 3, evidentemente, sin infectado. Así que ha tocado un mapa bastante bueno para infectado. Y además un arma muy buena, que es la type. Así que a ver qué tal. ¿Quién es el raro? ¿Vale? ¿Izquierda puede ser? No, no. Vale, vamos a poner una Claymore aquí, que está ahí 100% seguro que se la van a comer. Y me voy a intentar pillar spawn en la parte del otro lado. De momento el infectado tiene... Espérate, vamos a ponerla... Así. El infectado tiene arma, así que tenemos que tener un poco de cuidado, pero ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? No me voy a sacar la nuclear ni de coña, ¿vale? La MOA. Pero si apoyáis mucho este vídeo, intentamos hacer la típica serie que tenía yo, además, de robar tu MOA ben infectado, que puede estar muy guay. Lo que me da un poco de apuro es esto, que no hay nadie dentro y es un posible spawn, creo, de infectados. Madre mía, tú cómo piñan los infectados, ¿eh? Se le da una rafaguita. Oh, qué buena. Buen prefire ahí. La type es buenísima. Es raro, ¿no? Que vayan por ahí todo el rato por medio los infectados, la verdad. Tienen que empezar a venir por aquí. También creo que igualmente desde aquí podemos mirar, ¿no? Un poco el medio. Sí, es buena posición esta. Podemos mirar también desde aquí un poco. Si van por esa parte, en vez de estar ahí asomados que me pueden acuchillar, no es mala. Aunque vienen por aquí bastantes, ¿no? Se les ve enojados. Un poco de lag también, ¿no? Porque no le he dado. Vale, por ahí muere otro. Tengo miedo, como os digo, del búnker, en verdad, ¿eh? ¿Qué conexión tenemos? Vamos bien. ¿Por qué se mueren cuando no les doy? No sé. Por aquí nada, ¿no, compañero? Todo bien. Hay que aguantar a los infectados. A ver, va por tiempo, pero hay tiempo de sobra, yo creo, ¿eh? ¿Irán por ahí? Mi clima no se la han comido todavía, creo. Ah, pensaba que estaba muerto. Por aquí no les dejan pasar, mis compañeros, ¿eh? Están a tope. ¿A cambiar la inserción? ¡Per, per, per! Cómo me gusta la type. La type es voz, ¿eh? Aunque, bueno, la CR es mejor en general porque es automática. Pero la type es muy buena en este juego también. ¿Ha muerto un compañero aquí o qué ha hecho? Tío, son solo cuatro infectados en este mapa raro porque suele morir la gente bastante. Están haciendo el rato ahí en el medio y son muy cabezones y no paran de ir por ahí. Ah, mira, por aquí viene alguno. Uy, casi me lo llevo por intentar esquivar. Lo ha tirado mal y casi me da. Me ha pasado ante las piernas, de hecho, creo, ¿eh? Toma. Ahora sí que se la ha pegado. Es mejor estar en Heclicing siempre por el tema de... Toma. Vale, ya estoy yo solo aquí, ¿eh? Cuidado. Vale, me ha tirado mal. Siempre Heclicing para que no rebote el arrojadizo, ¿sabes? Un poco falso, ¿no? Voy a poner el punto de mira ahí. Tío, hay un inputlaje en la mira de locos, ¿eh? Al mover la cámara. Especialista. Tío, ahora que estamos pillando el especialista y que vienen por aquí... Es que la puta ha sido un poco lenta la partida de infectado, ¿eh? Pero bueno. Voy a echar un poco para adelante, quizá. Pero aquí no dan tiempo, tío. Es lo malo. Qué pena, ¿eh? No era mala, ¿eh? No era mala. Iba por buen camino ya, ¿eh? Si llega a haber un minutillo o treinta segundos más, podríamos haberla hecho. Así que nada, señores. Combinamos la partida de ACR con esta de infectado, si os parece. Y, lo dicho, si apoyáis mucho el vídeo, podemos volver, la próxima vez que intentemos Modern Warfare 3, a infectado. Intentar la MOAP. Si se llama nuestro me gusta, favoritos, suscribís para más gente. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.